69,749 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 100,710, teniendo 642 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,637 distribuidos en 84 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 881 pacientes hospitalizados y de ellos 130 requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud, 446 y 57 de ellos que requieren de ventilación asistida, y 172, 7 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 13,421, teniendo 29 lamentables defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?